Quien la gana es quien la goza, la caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. El sorteo es el sorteo número 4638 de La Caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y Andrés Peña, redondo auditor de la red de servicios del Atlántico. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 5379. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de ese sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó Super Chance de Super Heroes que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 mil millones. Juegalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizado Edu Suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 0. En la segunda balota tenemos el número 3. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 1. 0341 es el número ganador del sorteo de hoy, 20 de marzo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Piojo en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Super Heroes. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche. Feliz noche.